Música Música a ver quién se acuerda de este lugar vamos a hacer una master toma por aquí una para el instagram ahí está y aquí más no se acuerda de este lugar vean vamos a hacer aquí una toma quién no se acuerda de este lugar y saben lo más importante será lo que vamos a ver a continuación recuerden que aquí es donde trabajaba tanto ariana fernanda como vanesa y que en la parte de arriba era donde el hotel rentaba las oficinas bueno su oficina a ver pues vamos a checar que encontramos por aquí miren así es como trabajaba así es como trabajaba ariana fernanda y vanesa renta de oficinas por si alguien interesa rentar la oficina de rautel y vean ariana fernanda era lo equivalente a esto y 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